Hola estudiantes, reciban un cordial saludo, les habla la docente ingeniera Sandra Emiliana Yacha. Bueno, a continuación estaremos abordando el tema relacionado con las columnas, una especie de efecto que se suele usar mucho cuando se construyen las revistas, cuando se construye, por ejemplo, el periódico, ¿no? Entonces es bastante práctico porque nos ayuda a diagramar un poco mejor el contexto, sobre todo cuando nosotros planeamos hacer lo que son los tales prospectos, para presentar un poquito mejor nuestros productos, hablar un poquito de ellos. Entonces hablar de meter tanta información en una hoja, entonces la comprimiríamos un poquito a nivel de este estilo de columnas. Vamos entonces a empezar acá, con Word, y aquí en Word. Vamos a abrir la pantalla un poco más. Ahí. Y una de las cosas que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, como parte de las columnas sería nuestra biografía, no tendría que ser, sino como una hojita nomás. Entonces en nuestra biografía, bueno, yo aquí aprovecharé y me voy a presentar ante ustedes un poquito y les contaré un poco quién soy yo con este ejercicio. Entonces lo primero que ponemos aquí es, por ejemplo, la palabra biografía. Biografía, entonces aquí, vamos a poner aquí. Ustedes tienen presente en su proyecto un ítem que dice promotores de proyectos, ¿no? Entonces acá en promotores de proyectos, ¿no es cierto? Digamos un ejemplo, promotores del proyecto, enter, enter. Vamos a hablar de alguien. Entonces acá sería biografía de, por ejemplo, Sandra, Liliana y Alia Wuxis, ¿sí? Nos centramos, control T, enter, enter, control J, control J, para hacer la alineación del párrafo de manera justificada. Y ahí, en ese espacio, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente construir, primero que todo, una sección de columna. Usted puede hacer dos cosas. Una, empezar una sección de columna sin necesidad. Bien, entonces aquí continuando. Bueno, una de las cosas aquí como práctica es que, pues, sea usted el que genere su propia biografía, ¿no? Ya tomando en cuenta, pues, en su tiempo libre, ajuste un poquito de este proceso dentro de su proyecto. La idea es que se cuente un poco quién es usted, dónde nació, quiénes son sus padres, su familia, etc. Bueno, hay tantas cosas que uno puede hablar, ¿no? Bueno, entonces en primer lugar, yo aquí voy a poner lo siguiente. Bueno, entonces, nací. Bueno, entonces, nací. Todo el tiempo recibí mi crianza en la ciudad. La ciudad de Bogotá, ¿cómo? Estudié mi primaria en la escuela República de China, ubicada en el sector Kiriwa, de esta localidad, ¿cómo? Y luego mis estudios de secundaria los realicé en el colegio Simón Bolívar. Coma, curioso, ¿no? Apellido Bolívar, colegio Bolívar, bueno, en fin, sigamos. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, dime a un bolívar. Mis estudios, mis estudios técnicos los realicé, entonces, en diferentes lugares. Como, hice un secretariado ejecutivo general en Inesco, y luego hice estudios universitarios en la universidad, Corporación Universitaria Colombia de Ideas, y después, y después, realicé estudios de idiomas en la COE, Corporación desde el año 1999 hasta el año 2003. Coma, realicé estudios en la British Council, en donde obtuve especialidad para enseñar el idioma. Luego, a partir del año 2008, recibo capacitación en idiomas, capacitándome en inglés con el programa English Discovery Online con 540 horas. Desde el básico, desde el básico hasta el avanzado. Luego, realicé estudios profundos de informática, Coma, coma, tecnologías de la información, coma, construcción e implementación de webs, Coma, coma, producción, multimedial, coma, negociación internacional, entre otros, que me han, que me han, que me han brindado un mayor soporte a mi vida, y me han permitido estar en diferentes escenarios de la vida para asistir a las personas y ayudarles en su sueño de emprender un proyecto empresarial en el colegio, así, donde opero, punto. Bueno, bien, entonces acá, sí, digamos, a grandes rasgos, ahí está mi biografía. Obviamente, tengo muchas cosas más que hablar, pero, por el tiempo, solamente me limitaría a esta parte, pero es con el ánimo de enseñarle a usted cómo se maneja la construcción de las columnas. Entonces, bien, nosotros para las columnas simplemente ponemos este titular un poco más grande, ¿sí? Nosotros tenemos presente que Promotores de Proyecto está con título, ¿cierto? Y la biografía se encuentra con título 1, ¿no? Ok, entonces acá, donde dice, nací, ahí, coloco el puntero detrás de la N, selecciono toda la información hasta donde va, ¿no es cierto? Y de inmediato me remito a Diseño de Página. Bueno, entonces, en Diseño de Página acá tengo la palabra Columnas, abro, y ahí tengo varias, tengo una, dos, tres, izquierda, derecha, entonces, dependiendo de lo que yo quiera lo puedo manejar. Entonces, digo, voy a trabajar las dos columnas. Entonces, le doy clic en dos columnas y ahí ya tengo. Si yo le quiero mejorar algo notablemente a las columnas, entonces, simplemente abro y le tomo aquí el ítem Más Columnas, y ahí le puedo mejorar cosas, por ejemplo, como, incluir una línea entre columnas, ¿sí? Y no más. Y le doy clic en Aceptar. Eso es todo lo que yo puedo hacer a nivel de las columnas. Si yo quiero poner una letra capital, por ejemplo, como la palabra N, la selecciono solamente en la letra N, la selecciono. Y le digo Letra Capital. Entonces, para eso se va uno a insertar. Nos vamos aquí donde dice el panel texto, dice Letra Capital, ahí abrimos, y ahí podemos encontrar diferentes formas de manejar la letra capital. Entonces, acá donde dice En Texto, ahí le damos un clic, y ahí ya tenemos la letra capital. Bien. Entonces, así de esta manera, concluimos un poquito ya esta parte que tiene que ver con las columnas y la letra capital. Lo importante es que toda esta información que usted aquí acaba de obtener, sería muy interesante que la aplicara en su vida personal, aplíquela en sus proyectos, en sus trabajos, en la universidad. Cuando uno está en la universidad, pues, hay muchas cosas que necesita usar y aplicar y mejorar. Entonces, ahí está el proceso. No siendo más, entonces, este documento usted mismo define como le quiera poner en el nombre. Téngalo presente, pues, en el momento del proyecto, cuando lo vaya a realizar. No es más, entonces, hasta aquí les condujo la docente, ingeniera Sandra Liliana Yaya. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.